Hola, buenas, me llamo Cristian Bogdán Lungu y soy de la escuela Eraspinón, de Móstoles, Madrid y estoy aquí para pelear en el Muay Thai GP de Alicante. Junior Cristaldo, en Alicante por una pelea de un título de Muay Thai. Yo empecé a hacer Muay Thai hace cuatro años y la verdad es que empecé como un deporte de contacto que me pueda ayudar a defenderme en la calle y al final me acabé enamorando de ello y hoy estoy aquí. No sé la verdad cuántos combates traigo pero soy luchador profesional de MMA y nada, ahora me estoy guiando más al Muay Thai y es como empezar de cero nuevamente. Con muchas ganas de pelear, de hacerlo bonito, de dejar mi nombre aquí impregnado, vamos. Voy a ganar, seguro. Yo tengo 18 combates con este, este es el 18, el número 18. Victorias tengo 10, este lo voy a ganar segurísimo y es por un título además, por el título de S-Combat. de aquí de Alicante, el título Pro AM así que es nuestro ya, así se lo digo, sí. Gracias. 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 Gracias.